Ah, yeah Paldes el besito y la neverita Dale que hace calor Muchachos bonitos A cinturita me ponen de control Hace calor, hace calor Vamos pa'l agua, sube el tanga Dale que hace calor Hace calor, hace calor Tus patas, cuando tú me rozas Se me quiere reventar el pantalón Hace calor, hace calor Muchachos bonitos A cinturita me ponen de control Hace calor, hace calor Vamos pa'l agua, sube el tanga Dale que hace calor Bonita tú, tú lo tienes todo Tú te robas yo, uno tiene comparación Bonita tú, tú lo tienes todo Tú te robas yo, tú no tienes comparación Beautiful girl, the one and only She's the protagonist of my story She's a beautiful girl, she calls me honey I can't believe it, I can't believe it That's my shorty Hace calor, hace calor Vamos pa'l agua, sube el tanga Dale que hace calor Hace calor, hace calor Es para cuando tú me rozas Se me quiere reventar el pantalón Hace calor, hace calor Muchachos bonitos Esa cinturita me pone en descontrol Hace calor, hace calor Vamos pa'l agua, sube el tanga Dale que hace calor Que se forme el descontrol Que se agota el calor Sube el tanga, vamos pa'l agua Dale que hace calor De boca a boca el licor Ella me dice mi amor Vamos pa'l agua, mi papi chulo Que ya tengo calor Los poderes Los poderes Alex Papi chulo Papi chulo Hace calor, hace calor Vamos pa'l agua, sube el tanga Dale que hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Cuando tú me rozas Se me quiere reventar el pantalón Hace calor Hace calor Hace calor Muchachos bonitos Esa cinturita me pone en descontrol Hace calor Hace calor Hace calor Vamos pa'l agua, sube el tanga Dale que hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Trusparadise Genuine music La nuova sangria La sciata Sentimenta Sentimenta Sentimenta